Monarch estuvo ahí, en San Francisco. Toda la ciudad se venía abajo. Y ellos solo tomaban fotos. Como si lo esperaran. ¿Crees que tu papá trabajaba para ellos? Hasta estaba en su caja fuerte. ¿Quiénes son? ¿Qué es Monarch? Este es nuestro mundo. Los monstruos son una realidad inaludible. Todos esos archivos nos pertenecen. Y son más importantes de lo que puedas imaginar. Esto me provocará pesadillas. Pueden tragarse esa montaña de mierda de Monarch. Sobre su padre desapareciendo. ¡Papá! O podemos averiguar qué pasó en verdad. Antes de que sea muy tarde. ¡Ya nacieron! ¡Corre, corre ya! Este mundo no es nuestro. Créeme. Es mucho más vasto de lo que podríamos imaginar. Estos monstruos y Monarch me han arruinado la vida. Ya no. El mundo está en problemas. Si quieren salvar millones de vidas, necesitaremos ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.